Ahora ya todo depende de él, de que le dé continuidad a su tratamiento y todo va a depender de él, pero trae una actitud muy positiva, lo veo muy cambiado y espero que esta sea la buena. Julio César Chávez llegó al aeropuerto de México con algo de prisa, aunque eso no fue excusa para atender amablemente a nuestro reportero sobre el tratamiento de Rafael Amaya, quien recordemos fue ingresado en su clínica de Culiacán para desintoxicarse de sus adicciones. ¿Cómo será su tratamiento? ¿Tendrá que volver a hacer algo? Pues él tiene que todavía estar en contacto con la clínica, tiene que ir a terapias todavía, cuando él quiera, pero si se descuida, pues que no diga por qué regalló. Pero ya salió, ¿no? Ya, 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 ya está trabajando. Sabíamos que le dieron como permiso, digamos, para pasar las fiestas navideñas con su familia. No, 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 él pasó navidad y año nuevo allí en Culiacán, en la clínica, y después de ahí salió. Por ahí se empezó a rumorar, evidentemente, que entre usted y Rafa se habían enojado porque se había publicado que él estaba en la clínica y toda esta situación, ¿esto es verdad o no? No, eso no es una mentira, somos muy amigos, se le dio muy contento él. Y por si acaso a alguien le queda alguna duda, Julio César volvió a deshacerse en elogios con el actor, ¿quién podría estar más cerca de regresar a la televisión? Estamos muy contentos porque Rafa está muy bien, gracias a Dios, y esperemos que siga así. Y yo creo que Dios lo va a bendecir porque le echó muchas ganas al proceso y la verdad que respeto para él. También un like sería chévere.